Me dijeron que le lloras a un muñequito de trapo Me dijeron que le cuentas tus buenos y malos ratos Me dijeron que hay momentos que te olvidas de este mundo Que hay momentos que concentras tan profundo Que te pierdes al querer seguir soñando Me dijeron que lo has bautizado con mi propio nombre Me dijeron que le hablas como si fuera tu hombre Me dijeron que ese día en que partí No me extrañaste que en tu corazón a mi alma la encerraste Que me sientes a tu lado todo el día No me extrañaste que en tu corazón a mi alma la encerrada Me dijeron que mi nombre era sagrado en tu presencia Que no existe realidad en tu conciencia Que si vuelvo pronto a ti despertaría Hoy que vengo y te encuentro en tu balcón Hoy que vengo y te encuentro en tu corazón a mi alma la encerrada ¿Quién es ese hombre? Ese hombre que dice llevar tu nombre La llama o leja o leja o leja o leja o leja oleja o leja o leja o leja o leja o leja A la sigma la encerrada Gracias por ver el video